Una cripta entera, llena de historia de los asesinos, abandonada de nuevo. Habrá que encontrar un escondite mejor o reclamar a este más adelante. ¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo. En realidad me refería más bien a ti y a tu hermano. Yo os ayudaré a planearlo desde el tren. Jacob está por ahí saqueando. ¡Pero por favor! ¡Me hablas! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Largo! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo que acaban de ver es nada más y nada menos que la eficacia demostrada de la medicina. Vale. ¡Ven, parca! ¡Ven! 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 La experiencia de la mente nos enseña no solo a identificar, sino también a medir las facultades mentales del paciente. Por ejemplo, los órganos de este sujeto, desarrollados en exceso y ubicados a ambos lados de la parte inferior de Acaneo, las protuberancias venidas anteriormente, confirman con exactitud sus antecedentes... ¡Au! Vale, ¿es este o el otro? ¿Eso, este o el otro? ¡Eso! 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 Señora, miei joven, tengo que hablar con la señorita Naiki. ối de la mente, sin sobrec bizarrearlo... Hay suerte de Lyric yhindarán que me acompañen los ingenieros después de la pregunta sobre los pacientesemplos... Mirada a ese de ahí Estoy muy agradecida Informaré a la señorita Nightingale de que no volveré a trabajar en este manicomio Vale, tú espérate un poco, aunque sea Quiero ver cuál es la muerte desbloqueada con este pavo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video 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 ¿Será mejor que investigue el sonrido? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video